Una vez más, la ciudad de Miami presume de ser la llave del Caribe con la apertura del show internacional de botes. Nada más y nada menos que 39 países se han dado cita para exhibir sus más recientes modelos. Allí estaba Salvador Blanco, que hizo alguna de las suyas, así que vamos a ver. Adelante, Salvador. ¡Ah! Querida familia, prepárense a ver lo último en esta exhibición internacional de botes de Miami. Como se dice en inglés, The Miami Boat Show. ¿A quién no le gustaría tener una de estas embarcaciones que te dejará con la boca abierta? Sí, así se van a quedar, con la boca abierta. Todos los años, en el mes de febrero, abre sus puertas al público el show de botes de Miami, con todos los lujos y comodidades. Alrededor de 1.700 compañías integrantes de la Asociación Nacional de Fabricantes Marítimos, producen más del 80% de los productos marinos utilizados por los navegantes y pescadores recreativos en los Estados Unidos. Bien, y nos encontramos esta mañana con el alcalde de Miami. Aguanta, Cere, no, espérate, espérate, no, no, no. Tú no eres bandera el actor español. ¡Antonio Bandera, caballero! ¡La pegué, la pegué! El mercado de embarcaciones de recreo de América del Norte representa la mitad de la demanda global de estos productos y servicios. Aproximadamente 39.5 mil millones anualmente, solo en los Estados Unidos. Este es un show mundial en cual podemos celebrar los atributos de la ciudad de Miami, en cual hay ventas brutas de 350 millones de dólares de botes que se venden aquí. También hay 6 mil empleados fijos durante el tiempo que está el show. 50% de la venta de muchas de estas compañías anuales se constituyen en estos 5 días del show. Así que para la ciudad de Miami es simplemente otro evento en cual podemos demostrar nuestra capacidad global. La mayoría de estas embarcaciones están concebidas con medidas de seguridad extremas basadas en experiencias anteriores, sobre todo del mundo comercial, como es el de los cruceros. Desde el International Boat Show de Miami, Salvador Blanco, Martín Noticias. ¡Suscríbete al canal!